Amigos, aquí seguimos, miren, estamos aquí en este, en esta isla. Saluditos para todos los que nos están viendo. 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 Son gigantescos. Ok, ya. Vamos casi debajo del puente. Bien. Bien. Ahí está el puente. ¿Cómo ven a mi voz? ¿Cómo ven a mi voz? ¿Cómo ven a mi voz? Ahí está. Este gran arco que se mira aquí. Un estacionamiento de este lado. Miren. Miren estas torres. Están altísimas. Llegamos a la terminal del ferry. Ay, miren. Miren. Aquí está enfrente. Aquí está una cancha de... Béisbol. Allá, fútbol. Aquí está el puente de este lado. Miren. Vamos a seguir de este lado. Vamos caminando. Aquí para el ferry, miren. 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 a vista nosotros seguimos caminando aquí entramos aquí a esta cancha esta amigas hacia Roosevelt Island nos vemos en la conversación en el video Ahí acaba de llegar el ferre, miren. Ese barco te lleva a cualquier punto de la ciudad, miren. Seguimos con nuestro recorrido. 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 Ahí empezó el partido, miren. Puro gringo. Seguimos con nuestro recorrido. Miren. Ahí está el otro ferre. Seguimos con nuestro recorrido. Miren. La gente se sube en la parte de arriba para ver la ciudad. Miren. 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 Los caminos en los caminos. Los caminos de aquí. Todo el parque. Miren. Miren. Casi que están. miren miren amigos no hay nadie aquí jugando miren está una cancha al otro lado está otra cancha miren 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!